Tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, lleva a cabo esos cambios que hasta ahora, por el momento te has atrevido a hacer por las limitaciones que tú misma te impones. Este es un día de renovación. Con muy poco esfuerzo, tus encantos saldrán a la luz ya que según te sientas por dentro, así vas a lucir por fuera. Ponte bella, seductora, coqueta en este día de hoy. Tus números de suerte son el 33, el 12 y el 24. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, dos personas importantes en tu vida, tirando para los lados opuestos. Una te llena de energía para conseguir lo que tú quieres con determinación y la otra es paciente y toma en consideración las necesidades de los demás. Una es de acción y la otra te quiere hacer daño, te quiere engañar. Cuídate de personas chismosas a tu lado. Y tus números de suerte son el 8, el 44 y el 6. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, ilumina tu vida con amor. No envidies la suerte de otras personas. Tú también puedes ser exitosa. Si obras desde el corazón, artículos de lujo serán ahora tu perdición. No te excedas en los mismos. Cambia esa postura arrogante ante las demás. Cuídate y no compres lo que tú no puedes. Tus números de suerte son el 7, el 19 y el 5. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Hoy rige el hogar y es ahí donde podrás estar tranquila y a gusto. Entre tus cosas, ponle tu toque especial a todo, tanto a la decoración como a todo plato de comida que tú hagas. Es momento de demostrar tus dotes de buena organizadora. Nuevas amistades podrían llegar a tu vida. Cuídate mucho en el amor que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 17, el 12 y el 32. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Podrás expresar abiertamente todo ese manantial de idea que viven dentro de ti y que solo esperan que tú la manifiestes para que todos la disfruten. Tu fuerza de voluntad te llenará de conseguir aquello que has deseado. Las estrellas hoy ponen encanto, emoción en tu vida íntima. Ponte sexy, seductora, coqueta. Hoy es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 10, el 8 y el 34. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Estarás en la de complacer a todos los que amas, llevando a cabo todo tipo de actividades con ellos. Lo que hagas ahora será para envolverte en el espíritu de ayudar, de dar tu amor y de compartir. Un asunto relacionado con la ley, abogado, corte, se resuelve favorablemente para ti. Y en el amor te esperan gratas sorpresas. Tus números de suerte son el 7, el 34 y el 22. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. No sea tan obstinada ante los problemas que no podrás evadir. Busca diferentes alternativas, ya que todo tiene solución. Cuando tú la buscas, cambia, crece, evoluciona como ser humano, que tú eres especial. Escucha lo que otros tienen que decir y sigue el ejemplo de los que han triunfado en el amor. Ponte paciente. No, olvide al que te hizo bien. Y tus números de suerte son el 36, el 16 y el 50. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Tomarás medidas que van a ayudar grandemente a tu situación económica. Un evento inesperado logrará balancear tu presupuesto. Y podrás respirar nuevos aires. Tus conceptos de valores, tanto materiales como espirituales, cambian para uno más a tono con la realidad. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 50, el 6 y el 11. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Mucha actividad en los estudios, en tu hogar. Y algunos celos y competencias entre hijos, hermanos, padres, podrían crear tensiones y problemas. El amor será intenso para los solteros. Por lo que deben de cuidarse mucho de aventuras pasajeras que podrían dejar consecuencias lamentables. Cuídate mucho. Tranquilízate. Que tú puedes ser muy exitosa en el amor. Y tus números de suerte son el 1, el 19 y el 29. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Evita ser voluntariosa y terca. Tu trabajo o el dinero, aunque importante, no pueden darte lo que más necesita un ser humano. Familia y amor. Pide disculpas cuando te equivoques y no vuelvas a cometer los mismos errores. Tu hogar necesita mucha atención de parte tuya. Y tus números de suerte son el 11, el 28 y el 43. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Este es el mejor momento para comunicar tu amor a los demás. El amor, si aún no tienes pareja, se encuentra rondando tu esquina. Busca que tú encontrarás a esa persona afín a ti. No caigas en exageraciones. En lo que al amor y al dinero se refiere, solo trata de impresionar a otros. Cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te tiene una sorpresa. Y tus números de suerte son el 50, el 3 y el 12. Pisces, si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Hoy está de fiesta de cumpleaños uno de nuestros empleados. Felicidades para Ronaldo Isael, alias El Manín, editor del Gobierno de la Línea. El que hace que esto suene bien todos los días. Estarás en la de divertirte como nunca antes. Aprovecha toda invitación que te hagan, ya que tú serás el alma de la fiesta. Disfruta este día de hoy. Si estás de cumpleaños, en donde quiera que te encuentres, te destacarás y dejarás sentir tu presencia. Te identificas con la juventud y gustarás hacer reír a los demás. Será un día muy especial para ti. Llámala. Búscala. Hoy es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 1, el 45 y el 8. Tu horóscopo personal. Encuéntralo en YouTube. Pon José Canalda. Suscríbete y compártelo con tus familiares. Hasta mañana, si Dios quiere.